Ayuda, como ayúdame la chupota, te vas a dar tu barrio Me corre un beso en la chela, y darte el chupo en la chava Cambiando de llave y vete, en todo el chupo en la chava Y chavo en saco, chupote, la chupota, no hay chupo en la chava Llegando a los chupachupas en la chupota, no hay chupo en la chava Son burbapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapamapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viuñeando las ominosas y cantar la cucaracha! Su cholla vive de chochos, de seco chulo y ganancia. ¡Viva! ¡Gracias chica con choncos! ¡Gracias chicas y maravachas! Acá los chocos miran rimpan y bailan kiritávara Chucos, chuelos y chundos y chingas y marapachas Acá los chocos miran rimpan y bailan kiritávara Y bailan kiritávara, y bailan kiritávara Desando de río bajo, ahí va la chilana banda Chucos, chucos y marapachas, acá los chocos miran rimpan y bailan kiritávara Chucos, chucos y marapachas